Ok, tengo cabeza de jirafa, rayas de cebra, cuerpo de caballo y una lengua azul. ¿Quién soy? Bueno, no es un mutante, sino que es el Okapi. ¿Qué? Okapi. ¿Qué? Okapi. Es un mamífero que habita en la selva tropical del Congo. Tiene un oído y un olfato muy desarrollado. Su lengua mide entre 30 y 35 centímetros. También tienen cuernos. Normalmente viven donde la vegetación sea frondosa y andan en grupos familiares reducidos. Bueno, ahora que ya apreciaste un animal curioso, puedes seguir navegando. ¿Qué? Okapi. ¿Qué? Okapi.